Terremoto de 4,4 grados Richter en Navarra. Con epicentro en la localidad de Oricain, a unos 8 kilómetros al norte de Pamplona, el seismo se ha registrado sobre las 8 menos cuarto de esta mañana, y según datos del Instituto Geográfico Nacional, se ha sentido incluso en la ciudad de Quipuzcoana de Irún. El terremoto ha sido muy superficial, a solo un kilómetro de profundidad. Se ha sentido en toda la comarca de Pamplona, aunque sin daños personales ni pérdidas materiales importantes que lamentar. Sí que se ha notado, yo lo he notado, no había sentido nunca una sensación igual, es una sensación muy fuerte, muy poquitos segundos. En ese momento se ha movido la cama, un ruido fuerte y rápido, muy razonoso de esto. Se ha empezado a mover la cama bastante y un espejo que tengo en un comodín ha metido bastante ruido. Yo le he dicho a mi mujer, esto es un terremoto, y mi mujer se ha quedado sin habla. Se ha sido un susto terrible de muerte, me ha llamado enseguida para decirme a ver qué se va a repetir, y yo digo, qué se va a repetir, pero simplemente pues se ha sentido bien. Ese es el sexto terremoto que se produce en esta zona desde 1982, con una magnitud superior o igual a 4 grados Richter. Un episodio relativamente normal, según los expertos, al encuadrarse dentro de una zona activa cercana al área de influencia sísmica de los Pirineos. Al temblor de Oricain se ha sumado una réplica de magnitud 2,5 en E-West. Se esperan más réplicas, aunque de menor intensidad, que irán desapareciendo a medida que pasen las horas. ¡Gracias!